en contacto con José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Cómo estás, José Tomás? Gracias por el contacto. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. A ver, vemos una situación en Iquique que ya es bastante masiva, particularmente con ciudadanos de Bolivia que están haciendo cuarentena, un grupo prácticamente un centenar, COVID-19, otros que no están contagiados, que también están aguardando, pero vemos que hay varias comunas donde está pasando algo similar. ¿Cuál es el universo total, al menos de bolivianos, que están en esta situación? Hay que tomar en cuenta que hay personas bolivianas y peruanas varadas porque Perú también tiene sus fronteras cerradas y de hecho en Arica ya hace más de un mes hay cerca de 1.500 personas solo en Arica. Acá en Santiago, si bien ayer se trasladaron 260 desde Providencia a Melipilla, hoy día volvieron a llegar otras 50 calculando las de Antofagasta, Iquique, Cuya, Arica, yo creo que podría ser entre 3.000, 5.000 personas entre Bolivia y Perú. El virus no contagia por nacionalidad, nadie se contagia por su nacionalidad, pero las consecuencias sí vemos que son distintas. Y lo que vemos es que por la consecuencia de la frontera de Perú y Bolivia cerrada, hay personas que están aquí varadas y por otro lado, hay personas que no solo están tratando de salir a su país, sino que de sobrevivir acá. Hoy día, en el servicio de Ciudad Migrante, a través de Chile Comparte, estuvimos entregando cajas a familias de Estación Central que no están infectadas, pero sí muy afectadas por esta crisis, económicamente están muy afectadas. José Tomás, ¿qué se puede hacer para poder agilizar un poco más? Sabemos que Cancillería ha estado trabajando en aquello, pero ha sido muy difícil, particularmente con los gobiernos de Perú y Bolivia, poder hacer la intermediación de manera ágil, o eso ha mejorado. ¿Cuál es el tiempo que tendrán que esperar todas estas personas para poder volver? Bueno, eso depende finalmente de Perú y de Bolivia. Sin duda, me imagino que el Canciller está haciendo un gran trabajo tratando de dialogar, quizás ver con organismos internacionales, porque sinceramente es impresentable que no puedan entrar a sus países. Por lo menos, el contacto que he tenido yo con personas peruanas y bolivianas, dicen, nos acogemos a lo que digan otros países, a dónde guardar la cuarentena, no queremos ir directo a nuestras casas si es que es necesario y en eso tenemos que esforzar desde organismos internacionales, quizás, presionar a los países para poder que estas personas entren. Acá hay dos dimensiones, una humanitaria mientras están en territorio nacional y otra diplomática para justamente hacer que vuelvan a sus países. La humanitaria tener, a propósito que últimamente se ha hecho muy común la palabra dignidad, bueno, poder dar una acogida digna a quienes estaban trabajando, ¿ustedes en el servicio manejan alguna tesis del por qué estos países no abren sus puertas para recibir compatriotas? O sea, me cuesta imaginar que viviéramos la situación inversa, que tuviéramos a 3.000 chilenos al lado, estamos hablando de países fronterizos, no estamos hablando de Suecia, están al lado y no le abren las puertas. ¿Hay alguna tesis del por qué no? Por lo que he conversado con el alcalde de Arica es el gobernador de Tacna, el que no quiere dejarlo de entrar ni siquiera con un corredor humanitario y en Bolivia están entrando, de hecho, nosotros estuvimos acogiendo dos semanas a 64 personas de Bolivia, partieron antes de ayer y ya entraron ayer de hecho a su país, pero eso ya son asuntos diplomáticos. Lo que somos nosotros como Servicio de Ejecimiento de Migrantes, los responsables o culpables de esto, bueno, los verán los países a nivel internacional, nosotros sí queremos estar con quienes están sufriendo y por eso hemos ido a los consulados, hemos entregado cajas de alimentos y hemos entregado también dinero a las mismas personas que se están quedando en situación de calle. Como Servicio de Ciudad de Migrantes tenemos que estar al lado de quienes están sufriendo y las autoridades de los países establecer los diálogos diplomáticos. ¿Y hasta el momento en qué condiciones están en general? Veíamos en las imágenes que hay algunos refugios en que hay gente que ha sido muy bien acogida, veíamos las imágenes de una parroquia donde les prestaron estupendas instalaciones que se ven muy limpias con una buena cocina, con un buen abrigo, vemos otra imagen en contraste de gente que está en una plaza, en una carpa. La situación en general, ¿cómo están siendo refugiados? Es muy distinta, hay personas que están como usted dice en colegio, en gimnasio, acá mismo en la parroquia tenían duchas, comidas todos los días muy bien equipados, hay otras como las personas venezolanas que ojo que están todavía fuera del consulado y no quieren salir porque hay poca información desde la misma embajada de Venezuela que están ahí en la calle con colchones, hay niños, niñas, mujeres embarazadas y dentro de los traslados que han habido hay como decía el padre Lauro en la nota, yo he conversado también con el padre Lauro de Incami, ellos no tienen las infraestructuras, están con la disposición para acoger y lo que se tiene que hacer es un trabajo en conjunto entre municipios, autoridades, gobierno central, organizaciones de la ciudad como Incami o Servicios Que Sientan Migrantes para poder hacer un trabajo en conjunto porque es una labor muy grande y van a seguir llegando personas a los consulados, o sea, esto no va a parar hasta que los países no abran sus fronteras y en el corto plazo yo lo veo poco probable eso por lo que han dicho los mismos países. José Tomás, en el intertanto, en este compás de espera, tenemos noticias bastante lamentables en que la cara, la peor cara del ser humano aparece cuando este tipo de situaciones amenazan la vida. Reportes en Nueva York, por ejemplo, de enfermeras haciendo un llamado dramático a que se está dejando morir a personas de otras razas o a personas extranjeras o a personas de minoría. ¿Cómo se está manejando esto en Chile? La raza es una en toda la humanidad y somos iguales en dignidad y acá toda vida vale lo mismo y yo me imagino, bueno, como han visto la autoridad china, se están haciendo todos los esfuerzos por salvar todas las vías posibles sin importar su nacionalidad, edad, color de piel porque somos una sola raza humana y ahí no tenemos que cuidar. Lo peor, lo peor que nos puede pasar es empezar a competir. De esta o salimos juntos o no vamos a salir, somos iguales en dignidad, Chile está pidiendo dignidad hace meses, bueno, este es el momento para darnos cuenta que da lo mismo donde nacemos, toda persona igual en dignidad y tenemos que ayudarnos y estar cerca a los que sufren. Nosotros agradecemos a quienes han hecho donación al Servicio de Exquisita Migrante porque también se ve que una persona migrante, bueno, cuando pierde su trabajo, su casa, ¿qué queda? La familia, por eso se van a sus países, ¿qué queda? El Servicio de Exquisita Migrante, Incami, están acudiendo a la sociedad civil y afortunadamente, así como hoy día pudimos dar 80 cajas en Estación Central, estamos dando cerca de 100 cajas y también subsidios de arriendo gracias al fondo de la CPC que adjudicamos, pero una necesidad es tremenda y las personas migrantes en particular tienen menos redes, no queremos privilegiar a los migrantes por sobre los chilenos, pero sí poder tender una mano a quienes no tienen redes y hemos dado también cajas de alimentos a familias chilenas porque acá tenemos que salir juntos y unidos de esta y no competir por quien merece más porque toda, toda vida humana merece lo mismo. José Tomás Vicuña, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias Gonzalo, buenas noches.